El día de hoy queremos invitarlos para que se nos unan, nos apoyen a una labor social que hemos aprendido con un grupo de colegas y empresarios locales. Estamos implementando unos kits para protección personal que serán entregados y donados al personal médico y de enfermería de nuestra ciudad. Quienes en su gran mayoría desafortunadamente en esta pandemia están trabajando sin los implementos mínimos para su cuidado y protección. Actualmente contamos con el apoyo de varias empresas y personas de la ciudad, pero necesitamos los apoyos con batas, quirúrgicas, manga larga, desechables, tapabocas N95, monogafas para protección. De igual manera tenemos unas viseras para protección que se hace necesario su impresión con máquinas de impresión 3D con el efectivo monofilamento PLA o PETG. Caucho con un grosor mínimo de 6 milímetros, necesitamos acetato de 30 por 20 centímetros. De igual manera recibimos donaciones en efectivo a través de la plataforma Baki. Toda esa información puede ser complementada en las líneas 301-289-6864 con el doctor Fabiana Acuña y en el 312-448-1874 con la doctora Diana Correa. El objetivo de nuestra labor social es proteger a los médicos, evitar que se expongan al riesgo de contagio y de infección y con esto pues disponer del personal médico para el cuidado de nuestra salud. Agradecemos su intención, su aporte es valiosísimo, esperamos nos apoyen para nosotros poder así cuidar a quienes nos han cuidado todo el tiempo.